Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, cuenta con maestría en Derecho en el Área Constitucional por la Universidad Autónoma de Guerrero con mención honorífica en la obtención del grado académico. Es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México en las asignaturas Historia de Derecho Mexicano, Garantías Constitucionales y Teoría General del Estado y Derecho Romano II. Los reconocimientos doctorados se tienen por la Copa de Delegación Chirpancingo por el rango transparente de los recursos públicos durante el periodo de gestión en la Secretaría de Educación Guerrero, designación por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación como integrante del Grupo de Trabajo sobre Transparencia del Sistema Nacional de Fiscalización. Muchas gracias a Derecho, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Perdón que vaya a dar un poco la espalda. Que los ángeles dicen que no tenemos. No se se separe tanto. Pues antes que nada agradecerle a esta asociación, a Medellar, quien nos está invitando. Es un gusto estar, un privilegio estar frente a ustedes con este tema que es importante, que es nuevo en el país, es pues nuevo, podría decirles que en el mundo entero, que es evaluación al desempeño y creo que va muy relacionado con la presentación que acaba de hacer el rector, a quien le agradezco también como siempre la recepción que nos hace en cada uno de sus eventos. Pues vamos a iniciar con esta presentación. Miren, en cualquier aspecto de la vida es muy importante podernos evaluar. No podemos mejorar algo si no es evaluado. Nada, ningún aspecto de nuestra vida, incluso personal. Por eso, incluso los competidores, los atletas, los deportistas de alto rendimiento, como les llaman ahora, pues siempre están sujetos a una evaluación. En todo momento, un atleta, alguien que corre 400 metros o vaya con lo que estamos viendo aquí y que pretende competir en alguna boliviana o en algún mundial de atletismo, pues permanentemente, cada vuelta que da, cada vuelta que da ese circuito, se va a dar. Está midiendo el tiempo. Trata de ser mejor a partir de eso. A partir de que si los resultados no son los esperados, pues quizás está fallado en el aspecto de la alimentación, quizás está fallado en el aspecto de la preparación física. Entonces, la evaluación, como ustedes ya saben que es un proceso de evaluación de las condiciones, situación o acción, y proporciona información útil para la toma de decisiones. Creo que esa es la parte fundamental de la evaluación, que nos proporciona información vital para que podamos tomar nosotros decisiones. Adelante con la siguiente lámina. Bien, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Y tiene mucho que ver esto que voy a decirles con lo que acaba de informar el rector y con lo que aquí se comentaba. El objetivo de la evaluación, menos que en materia de desempeño, tiene la finalidad de que se puedan maximizar los recursos públicos. Podamos lograr más o menos. Podamos identificar áreas de oportunidades subsanales. Si se fijan aquí, tenemos cinco piedras y una piedra del otro lado. Y es más fuerte que una piedra. ¿Por qué? Porque están maximizando los recursos públicos. Otros aspectos es la obtención de los fines. Bueno, por supuesto que el objetivo de la evaluación es cumplir con las letras y objetivos. O sea, hemos trazado un objetivo de entregar becas a los estudiantes. ¿Y qué buscamos? Primero habrá que identificar bien nuestro objetivo. Que a veces eso nos pasa en la administración pública. No definimos un objetivo y al no definir de manera clara nuestro objetivo, indudablemente los resultados no van a ser los esperados ni por nosotros, ni por la combinación de objetivos a los que iba destinado una política pública en particular. Entonces, la obtención de los fines es otro de los objetivos de la evaluación. La eficiencia en la asignación de los recursos. Buscamos la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Yo siempre, incluso los temas de eficacia y eficiencia los encuentro bastante particulares, o sea, bastante hasta sinónimos parecerían. Sin embargo, la eficiencia, como todos sabemos, tiene que ver a borde del aspecto del aprovechamiento de los recursos públicos. Entonces, se busca ser eficientes en el ejercicio de los recursos públicos. Eso es lo que se busca. Y la consecución de los objetivos. Ese es el objetivo de la evaluación. Realmente, eso es lo que está buscando. Ese es el objetivo de evaluarnos. Estos son cuatro aspectos fundamentales. Insisto, en conclusión, el objetivo de la evaluación es poder hacer más o menos, o más, para que nadie se espante, más con lo que ya se quiere. No, porque nadie aspira a que el presupuesto no lo reduzca. Pero bueno, que podamos hacer más con lo que ya tenemos. Adelante, la siguiente. Bien, ¿cuáles son los antecedentes de la evaluación al desempeño? Bueno, pues, para variar, fueron nuestros vecinos del norte los que, una vez que terminó la Primera Guerra Mundial, tenían una cantidad de oficiales en el ejército muy importante. Ustedes saben, en el ejército, pues, hay determinados rangos, trombos oficiales, jefes, generales, y ellos se les generó una cantidad de oficiales muy importante. Y no sabían qué mecanismo tomar para poder ir asentiendo a jefes, a esta cantidad tan importante de oficiales que tenían, pero que, además, este ascenso garantizara que realmente esos cargos los fueran a ocupar personas que se distinguieran por sus capacidades. Queremos tener el mejor ejército del mundo, dijo Estados Unidos en su momento, y tenemos muchísimos oficiales, muchísimos oficiales. Van a ascender a jefes, y ellos van a tener a su mando una cantidad importante de tropas. Necesitamos que los que asientan sean los mejores. Si aspiramos a ser los mejores, tienen que estar al frente, después de su dirección, pues, las mejores personas, con las mejores capacidades. Entonces, ahí empezaron a diseñar una evaluación al desempeño muy focalizada en lo que era en ese momento los recursos humanos, insisto, del ejército de los Estados Unidos. Y bueno, establecieron algunos parámetros físicos, académicos, etcétera, y una vez que los que evaluaban, los que aprobaban esas evaluaciones, eran asentidos. Pasó un tiempo, la iniciativa privada de Estados Unidos se dio cuenta del potencial de este tema, y lo empezó a utilizar para el reclutamiento y el ascenso también de las personas que pertenecían a determinada empresa a determinado sector, a determinado ámbito del sector privado. Entonces, esto de evaluación al desempeño, que yo entiendo, y lo digo porque me pasa mucho, sobre todo con las entidades que se fiscalizaron, pues, se lo debemos también, deben de darle gracias a nuestros vecinos del norte, a los que les toca integrar la información de evaluación al desempeño que pedimos en la auditoría superior del Estado, siempre que lo estén integrando, por favor, no se acuerden de mi mamacita, porque seguidos se acuerdan de él, mejor acuérdense de quiénes. Viene esto, que es de los primos, ¿no? Adelante, por favor. Bien, nuestros antecedentes en México, pues en México es más incipiente aún, en 1976, hace 42 años exactamente, se cambia la ley, se crea la ley de presupuestos por la habilidad y gasto público, la primera vez hasta ese entonces, imagínense, hasta 1976 habíamos venido manejando el presupuesto por objeto del gasto únicamente, se llama que aquí de la vieja escuela se acordará únicamente por objeto del gasto manejamos el presupuesto, pero en 1976, cuando el presidente era José López Cortillo, la ley de presupuestos y contabilidad, contabilidad y gasto público ya estableció por primera vez el presupuesto por programas, y en consecuencia, esto obligaba a definir los objetivos y las metas del presupuesto. Entonces, es el primer antecedente que se tiene en México de este tema de evaluación del desempeño, en 1976, insisto, con este cambio a la ley que ya establece metas y objetivos. O sea, adelante, vamos a ver por qué son importantes estas metas y objetivos. Vamos a ver la finalidad de las auditorías al desempeño y me voy a permitir abordar el tema desde esta perspectiva en función del cargo que nosotros realizamos y de los procesos de fiscalización que en esta materia también realizamos. ¿Qué buscamos cuando nosotros hacemos una auditoría al desempeño? Lo que buscamos primeramente es evaluar aspectos adicionales a la auditoría financiera. Eso es lo primero. O sea, cuando nosotros vamos a evaluar desempeño es una circunstancia distinta a una auditoría financiera. Entonces, se confunde esta parte y nos dicen, oye, ¿por qué tú no me estás pidiendo el ejercicio del gasto y me estás pidiendo los indicadores de determinado programa? Porque es una auditoría de evaluación al desempeño. Incluso, fíjense, lo curioso, las auditorías, no lo digo yo, esto sí, los científicos teóricos, la auditoría de evaluación al desempeño no prioriza actos de corrupción. No es su prioridad los actos de corrupción. Cuando vamos a evaluar el desempeño, vamos a calificar a la ley que también está haciendo las cosas, que también está alcanzando sus metas y objetivos. Por supuesto que si en el transcurso de la auditoría identificamos un acto de corrupción, tampoco se deja pasar por algo, puesto que se da vista a la auditoría correspondiente y se inicia un proceso de carácter independiente en su caso. Pero no es su prioridad, insisto, en las auditorías de evaluación al desempeño, los actos de corrupción. No, vamos a calificar la eficiencia, la eficacia de la aplicación de las políticas públicas en una entidad, en este caso, por supuesto que pública. Entonces, el siguiente es verificar el cumplimiento de los objetivos. La parte que ya mencionábamos, vamos a verificar qué tanto estás cumpliendo. Regreso al ejemplo de las vejas. A ver, ¿cuál es la cantidad de vejas? ¿Cuál es el objetivo que te estás trazando, primero? El otorgamiento de 100 vejas a determinado sector de la población. Y lo que busco con el otorgamiento de estas vejas es que estos jóvenes de entrada no vayan a desentrar, no se vayan, no vayan a dejar la escuela, continúen estudiando. Pero el segundo punto que busco es que eleven el aprovechamiento que ellos tienen. Si actualmente tienen un aprovechamiento escolar destacado, pues eso podría que con la veja tendrían que mejorar. Ese es el objetivo principal. Entonces, cuando nosotros lleguemos a revisar evaluación al desempeño, si dentro de esta revisión tocó este programa de vejas, vamos a revisar si realmente se está cumpliendo el objetivo. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Miren, es bien importante que cuando ustedes tracen sus objetivos, sus metas, su misión, su misión, toda esta parte romántica, esta romántica podría decirle, tengan ustedes muy claro que es a partir de ahí como se les va a evaluar a ustedes. A partir de esos objetivos, a partir de esa misión, a partir de esa visión, es como cualquier auditoría en materia de desempeño, vamos a decir, bueno, pues si esta es tu misión, si esta es tu misión, si estos son tus objetivos, muéstrame ahora el cumplimiento. En base a estos indicadores. Porque también luego se piensa que los indicadores en una auditoría de evaluación de desempeño, los debe de llevar el auditor, los indicadores, los deben de generar las mismas entidades fiscalizadas. Bien, evalúa el resultado de las políticas públicas. Pues vamos a ver si realmente estas 100 becas que se dieron, sirvieron para llevar el aprovechamiento escolar de esta población objetiva. Vamos a ver si estas 100 becas que se dieron, ayudaron a que estos alumnos continuaran sus estudios y obtuvieran un grado. Se graduaron de la prepa, licenciatura, posgrado, etcétera. Vamos a evaluar eso porque podemos tener y podemos nosotros creer que tenemos la mejor de las políticas públicas y que podemos estar generando en el mayor de los beneficios a un sector muy particular de la población. Pero los números son fríos, los números no mienten. Si identificamos que en esta entrega de becas, pues de entrada los muchachos que lo obtuvieron, dejó de elevar su nivel académico, lo disminuyeron. Si de estos 150 se tardaron de la escuela, algo nos está pasando, algo no está caminando bien. Tendríamos que verificar nuestros objetivos, tendríamos que verificar nuestras metas. Y aquí entra una parte muy importante en la evaluación al desempeño, que tiene que ver con la evaluación del ciudadano de la población objetivo. Esa es otra finalidad de la auditoría del desempeño. Utilizamos muchas veces encuestas o cuestionarios para ir y preguntarle a los muchachos, en este caso regresando al tema de las becas, si realmente está cubriendo las expectativas que este programa tiene para poner en lo personal. Entonces ahí empieza a haber una retroalimentación, ya no nada más son decisiones unilaterales, sino que empieza a haber una retroalimentación con la población objetivo. Y lo otro es la congruencia entre lo propuesto y lo alcanzado. Hace un rato escuchaba al rector Javier Saldaña hablar sobre el tema de los posgrados y decir que de 10 se ha transitado a 30 y que han repasado las metas. Si hubiese una auditoría de evaluación al desempeño al respecto, seguramente sería muy fácil identificar la congruencia entre la información que se está dando, porque ahora mismo han creído. Pero si de 10 hubiéramos pasado a 5, pues estaríamos identificando lo contrario. Bien, la gestión pública, miren, pues yo pertenezco a la administración pública, es por todos sabidos que todos los que pertenecemos a la administración pública y cuando digo todos es todos, ya no pertenecer por tener un cargo de responsabilidad, pues la ciudadanía no tiene el mejor de los conceptos de nosotros. Aún y cuando la actividad que uno realice trate de realizarla no nada más con pasión, no nada más con mucho corazón, sino que trate de hacerla, está pegado a la ley tratando de hacer las cosas, que las cosas mejor. Hay una desconfianza ciudadana muy particular y lo primero que se dice es, bueno, lo que pasa es que tú nada más vas, te sientas, esperas que ven las 3 de la tarde, más antes de las 3 de la tarde ya estás formado, checas y ya vas. Aquí es, mira, yo aquí levanto a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche llego de la casa, yo aquí sí hago conducir al país, tú no, la tienes fácil como no, es lo que se piensa. Entonces hay esa visión, hay ese enfoque burocrático tradicional y hay este nuevo enfoque que tiene que ver con enfoque o resultados. ¿Cuál es el enfoque burocrático tradicional? Se enfoca en sus propias necesidades y perspectivas. Voy a implementar esta política pública pública y no me importa, acéptenlo. Vamos a entregarle mechas a agentes que tengan un nivel económico alto. Oiga, pero eso es un ejercicio, o las voy a entregar, porque para mí sí. ¿Qué me importa? Yo creo que está bien. Entonces, es unilateral. El enfoque por resultados se enfoca en las necesidades y perspectivas del cliente. En este caso el cliente no es más, no es menos que la población objetivo a la que le vamos a dirigir ese programa. Entonces, ese es un primer cambio del burocrático tradicional en donde es mi visión y punto al enfoque a resultados en donde voy a considerar a quién le vamos a dirigir las ventas. A la población que está económicamente vulnerable. En algún estado de vulnerabilidad, perfecto. Esa va a ser, vamos a ver cuáles son las necesidades. ¿Quién necesita ese apoyo? El siguiente se define a sí mismo por el monto de recursos que controla y por el número de tareas que desempeña. En un enfoque por resultados se define por los resultados que alcanza para la satisfacción del cliente. La primera únicamente sigue siendo personal. Yo ya cumplí mis metas y listo, no me importa lo que digan los demás. El enfoque por resultados siempre vamos a estar pendiente de igual que ese resultado con mi población objetivo. Con mis obras y están contentos con la venta. Me está funcionando muy bien elevado, me tiene un aprovechamiento. bien. Es más, ya termina la licenciatura y dice en el posgrado automático, en lo que se está buscando. Adelante. Bien, en el enfoque tradicional el control de costos y en el enfoque por resultados la creación de valor neto sobre los costos. En el burocrático tradicional se supone que ejerzamos bien el recurso, ya con eso. Se embroncas, cojérselo bien y con eso tienes. El enfoque por desempeño es no nada más que ejérselo bien, maximízalo. Trata de entender más con ese mismo recurso. Aprovecha el recurso que tienes para que te sirva para más. Esas son las diferencias. Si me explico, la acción al desempeño va más allá, no se queda nada más en lo personal. Adelante. Bien, en el burocrático tradicional, la actividad ordinaria, no porque ya decíamos, sino que se piensa mucho de la actividad del servicio público, que es una actividad ordinaria donde uno llega, checa, se sienta, ve unos videos en YouTube, ve el Face, da las dos y media, se levanta, checa y se va. En el enfoque por resultados, modifica sus operaciones en respuesta a las cambiantes necesidades de la población objetivo del cliente. Se hace un rato también, rector, ya tenemos becas para el sector indígena, para personas con alguna discapacidad. Han ido encontrando necesidades y han estado atendiéndolas. Pero si él tiene su programa de becas y no lo, no ve a ver cómo van sus metas, cómo están, cuál es el grado de cumplimiento con sus objetivos, se va a seguir por él. Jamás va a tomar la decisión de, oye, ampliemos las metas, segmentemos la corregión en vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Bien, adelante. Y, pues bueno, en este tema, en el tema burocrático tradicional, procedimientos inflexibles, no hay manera. Esto ya es así y no le muevas, no podemos cambiar, ya es no más. Y el otro va construyendo sus decisiones en su sistema de operación para la mejora continua. Y creo que aquí, pues todos los que están certificados en ISO habrán de dar razón, porque el sistema de gestión de la calidad, que por cierto, les puedo resumir que la auditoría hace no menos de un mes acaba de obtener la ISO 915 también, no queriéndonos quedar atrás, con las pocas instituciones en el estado que tenemos esa certificación. Y bueno, en este tenor siempre lo que se busca es estar identificando cuáles son las áreas de oportunidad de acuerdo a los objetivos trazados y tratar de corregirlas. Evaluación al desempeño siempre va a ser un tema dinámico, siempre va a ser un tema dinámico, siempre va a estar uno pensando en cómo ser mejor. Adelante. Bien, el anuncio de políticas y planes es muy importante en la burocrática tradicional que anuncio mis políticas y planes. Nada más que los anuncio en el enfoque al desempeño que voy a tomar en cuenta. Eso vamos a recalimentar. Te voy a preguntar a ti adulto, a ti maestro, a ti trabajador administrativo, ¿qué quieres? Voy a escucharte para que en base a esto yo pueda desbrazar mis políticas públicas. En la otra, ¿no? En la otra es esta visión unilateral y acá, punto. Adelante. Bien, miren, una parte que está muy relacionada con la evaluación es el tipo de análisis y yo soy un creyente que si nosotros fuéramos un poquito más analíticos, pues seguramente en algunos casos nuestra circunstancia fuera distinta. Y lo digo hasta en el ámbito personal. Cuando tenemos, en el caso de los caballeros, una novia y pretendemos, pensamos que la novia ya es la indicada para casarnos y formar una familia. Porque el corazón es el corazón. corazón, pues no, no, es muy analítico, querida. Pero si nosotros entráramos a un análisis y en el caso de los caballeros pensáramos, a ver, vamos a hacer un análisis de mi novia en la que tengo casada. La verdad es que es una persona que trabaja, que ya terminó una carrera, me caen muy bien sus papás, tiene una perspectiva de vida que coincide dormido, pues a lo mejor eso facilitaría la toma de decisión. Pero nada más facilitaría, seguramente eso ayudaría que nuestro matrimonio realmente fuera para siempre, como es lo que se usa. En el caso de las nadas, bueno, está más fácil, ¿no? Porque uno se ha trabajado y se bañe todos los días, porque podría, ya con eso va a tener algo. Entonces, bueno, el análisis es muy importante para todos los aspectos de la vida. En el tema de evaluación al desempeño tenemos tres tipos de análisis. Descriptivo, calificativo y explicativo. Descriptivo, conocer las principales características del fenómeno que se pretende evaluar. Nosotros cuando vamos a hacer una auditoría, cualquier tipo de auditoría, pero particularmente en materia de desempeño, lo primero que me pedimos a ver, incluso antes de iniciar la vecina domiciliaria, ándame toda tu documentación normativa. Ándame tu programa operativo anual. Tengo que revisar cuáles son tus facultades, cuáles son tus obligaciones, qué actividades te fijaste como las que vas a estar realizando y cuál es la fecha que le diste a cada uno. Cuáles son los indicadores que te establecís. Eso es lo primero que nosotros realizamos. Y eso tiene que ver con el análisis descriptivo. El calificativo es medida, el alcance es un objetivo. Meta, acción o condición con respecto a un parámetro determinado. Ya decíamos, si regreso al tema de becas, ok, si se están entregando las 100 becas, vamos a ver si esas 100 becas están para la curación objetivo y están dando los resultados que nuestras propias metas tenían establecidas. ¿De acuerdo? Y el explicativo es determinar las causas que generan dicho alcance, tanto positivas como negativas. Estamos alcanzando nuestras metas o no las estamos alcanzando, pues habría ahí que hacer un análisis explicativo para decir cuáles son las razones de una u otra. Adelante, por favor. Bien. Creo que. Vamos a los indicadores, que es una parte también esencial en materia de desempeño. Pues todo esto lo vamos a poder ir evaluando a partir de los indicadores. Entonces, el indicador que es unidad que permite medir el alcance de un objetivo durante el proceso de evaluación. Está compuesto por una o más variables. Tiene como finalidad medir el alcance logrado y se expresa cuantitativamente siempre. Bien lo dijo el rector a su rato. Siempre el indicador se va a manifestar cuantitativamente. ¿Qué les puedo decir en cuanto indicadores en la práctica? Que muchas veces llegamos a algún éxito y ya se tienen indicadores o la verdad se están del otro lado porque regularmente no los tienen. Pero cuando los tienen, a veces nada más tienen un indicador y me dicen, no, pues aquí está mi indicador. Oye, no puede ser un indicador. Así estás teniendo un indicador por cada una de las actividades que realizas. Si no, ¿cómo te vas a evaluar? Si no, ¿cómo estás midiendo? Y recordemos un tema muy importante que omití decirles hace un momento. Todo este público, no porque lo diga el auditorio de Guerrero, todo este público norma constitucional, por disposición constitucional debe contar como un sistema de evaluación al desempeño. No olvidemos que en 1982, que decía también, se modificó el texto constitucional, 134 constitucional, tres principios fundamentales que desde ahí traemos. Eficiencia, eficacia y honradez en ese momento era 134 constitucional. Entonces, el tema de tener un sistema de evaluación en cualquier ente público, pues no es una concesión, no es decir, soy innovador, es simple y sencillamente el cumplimiento a la ley. Adelante. Bien, pues estos son los tipos de indicadores que tenemos. Voy a tratar de construir un ejemplo práctico, más que darles las definiciones, son cuatro tipos de indicadores de impacto, de producto, de proceso y de resultados. Pensemos, todos conocemos las campañas de vacunación, ¿estamos de acuerdo? Cada año hay campañas de vacunación y ha sido considerada de las dos muy exitosos en el país, apenas que hay una estadística, que este tema de la poliomenitis está a punto de erradicarse. Digo, yo no tengo tantos años como aparento, pero recuerdo que cuando estaba niño, todavía era un problema de polio. O sea, todavía yo conocí, tuve compañeros que sufrieron de polio y entiendo que este tema, todas las cosas positivas que existen en el país se han venido erradicando. Pensemos en una campaña de vacunación, ¿cuál sería el indicador de impacto de esta campaña de vacunación? El indicador de impacto es la esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida que yo voy a darle a una persona que sea beneficiada con una vacuna? Seguramente lo que voy a buscar es que la esperanza de vida incremente. ¿Cómo explico? Eso es lo que será, ese será mi indicador. ¿Ok? Y con esta campaña de vacunación, la esperanza de vida espero que aumente a eso. Es un indicador de impacto. Un indicador de resultados, la disminución de morbilidad. Sería lo mismo, pero no lo es. Necesito que haya menos muertes por este padecimiento. Al día de hoy se presentan al año tantas fuertes por estas circunstancias. A partir de que voy a implementar esta campaña de vacunación, yo busco que la morbilidad disminuya en este porcentaje. Y habrá que evaluar si realmente cumplieron vacunar. El siguiente, que tiene que ver con el indicador de producto, ¿cuántos niños vacunamos? ¿Ok? Vamos a medir. Nuestra meta es vacunar 10 millones de niños en el país. Vamos a revisar si realmente alcanzamos esa meta, si la superamos o si no pudimos alcanzarla. Es un indicador de producto. Y por último, un indicador de proceso que tiene que ver con las acciones de vacunación. Ya la logística de la campaña en sí, ya aquí podríamos hablar ya de muchas cosas como médicos, enfermeras, transporte, etc. Estos son cuatro únicos indicadores que tenemos y que son muy importantes en todo este público, no nada más público, pero particularmente en los públicos que nos tomemos en consideración. Adelante. Bien, voy a preguntar ya rápidamente algunos casos prácticos de algunos hallazgos que nosotros identificamos en el tema de evaluación al desempeño. Tenemos, pues bueno, aquí podemos ver una universidad, las que tenemos en nuestro país. Puede ser cualquier campus aquí de México. Bueno, yo no sé las de ustedes, pero ya nos asegura decir que está 5 o más o menos está así. Adelante. Bien, nuestros principales hallazgos cuando nosotros evaluamos el desempeño, uno de ellos tiene que ver con la falta de coordinación de una matriz de indicadores de resultados. Mire, ¿qué pasa mucho? En un ente público, sobre todo en una universidad que a veces tiene un tamaño muy importante, es bien difícil, si no hay un liderazgo firme o visión, es muy frecuente que cada quien trace sus propios objetivos. Cada quien. O sea, no, es que cómo le voy a hacer caso a mí, yo soy el bueno. Y yo trazo mis propios objetivos, si no me importa que no estén vinculados con los excepcionales. Mi chava, la de los excepcionales. Primera ocupación que debe de tener con vinculada de cualquier ente público es armonizar. Los objetivos deben de ser un objetivo general y todos se deben de alinear a este objetivo. Si no tenemos ni siquiera claro eso, pues seguramente no se obtendrán, ya no digo no se obtendrán resultados favorables en cuanto a la gestión pública. Seguramente será un ente que estará sujeto a muchas observaciones de carácter financiero por los distintos órganos de fiscalización. Entonces, un primer requisito para que este tema, un primer consejo, sugerencia o recomendación que podamos darles es tracen un objetivo claro y todas sus áreas tienen que alinearse a ese objetivo. Todas. Si cada quien va a tener sus propios objetivos, nunca se va a llegar al mismo fin. Siguiente. Bien, la deficiencia en el control de procesos, administración de riesgos y actividades de control interno que limitan el logro de las metas y el cumplimiento de los objetivos. Miren, aquí lo que pasa muchas veces es que hay muchas deficiencias en procesos o no tanto que hay deficiencias, a veces ni se tienen. Entonces es muy difícil decir, que si se traza un objetivo ambicioso, si no se tiene, si se tiene el cómo, pero no se tiene con qué o con dónde le vamos a dar, cuál va a ser el procedimiento que vamos a utilizar. Hablamos en la campaña de reformación. Ok, lo que busco es abatir, distribuir las muertes, por esos temas. Es el objetivo general. Muy bien, pero tendríamos de ahí que tener los procedimientos de cada una de las áreas que van a estar involucradas para lograr ese objetivo general que tiene que ver con el disminuir las cuartes de los títulos. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, por favor. El siguiente es la falta de implementación de un sistema de evaluación del desempeño, que es justo lo que ya mencionábamos. El sistema de evaluación del desempeño, lo que el desempeño no es una concesión, es simple y sencillamente cumplir con un mandato legal, así que en ese sentido, pues bueno, yo sí exhorto a todos, a todos que podamos tomar con mucha seriedad este tema, porque de verdad es que son todas las auditorías que realizamos en materia de desempeño, y le pasa lo mismo a la propia auditoría superior de la federación, porque lo hemos compartido en reuniones nacionales, pues siempre en materia de desempeño realmente se tiene un gran campo construido, un tema que está pues incipiente y si nosotros revisamos, pues tiene que ver justo con la evaluación de lo que nosotros realizamos. Entonces, sí lo dejaría para la reflexión, la importancia de contar con nuestros propios sistemas de evaluación. El desempeño además, quien no cuenta con ellos es cierto, pues en automático se va a dar observación. Adelante. Bien, no contar con objetivos bien definidos y comunicados, que sean base para su evaluación. Entonces, eso tiene mucha relación con lo que les comentaba anteriormente, estamos en una institución pública y cada quien trae su propia ruta. No, pues yo voy a encargarme de estas becas y al dar. No, pues yo, está bien que tú te encargas de esas becas, yo me voy a encargar de estas otras becas que va para la misma población objetivo y no me importa. Casi si pasa. Veamos los programas sociales, por ejemplo. Tenemos mucha duplicidad de programas sociales. Mucha duplicidad de programas sociales. Entonces, entiendo que también de lo que he escuchado de esta nueva administración es que se va a hacer un padrón único de beneficiarios en cuanto a programas sociales, es que bueno, porque les digo, al final nosotros podemos tener una política pública en la que le podamos estar presupuestando una cantidad importante de dinero. Y eso no significa que está moviendo los indicadores. Eso no significa que realmente esté trayendo un beneficio para la población objetivo. Eso no significa que de verdad esté trayendo un beneficio para la institución que nosotros representamos. Entonces, es muy importante, insisto, el poder, el entender y el ser lo suficientemente humilde, habré de decirlo así, para poder aprender a trabajar en equipo. Adelante. Bien, la falta de normativa interna interna que reducir las funciones básicas institucionales. La normatividad interna es un problema también. No hay, no existe. Es muy raro la gente que llegara, quizás, todas las auditorías superiores del Estado de Guerrero pueden llegar y pedir a su normatividad interna y la va a quedar. Bueno, y la universidad de Guerrero. Porque, en verdad, que adorrecemos mucho de la normatividad interna. Oye, ¿cuál es tu normatividad interna para tus procesos de adjudicación? No, no lo tenemos. ¿Cuál es tu normatividad interna para el cortamiento de becas? No, nosotros nos dijeron que para repartirlo cheques. Nada más. ¿Cuál es tu normatividad interna para la contratación y selección de personal o para la recategorización de los mismos? No, porque te caigas bien a peces es la normatividad. ¿Qué con que te caigas bien? Estás de tu lado. Entonces, la normatividad interna, la carencia de normatividad interna provoca muchas veces discrecionalidad, pero también provoca desorden. Entonces, esa es una parte fundamental que cuando un ente público no tiene normatividad interna, en consecuencia, es un ente público desordenado. Adelante. Y bueno, ya por último, con esto voy a cerrar los instrumentos para la revisión de cuentas. Entonces, el presupuesto basado en resultados, la gestión por resultados y el sistema de evaluación de desempeño. Esto, esos tres ingredientes nos dan como resultado, pues, una efectiva revisión de cuentas y transparencia. Transparencia que, la verdad que hoy se sigue conmigo, acabo de hacer un análisis, bueno, acabo, porque aquí están mis compañeros que me ayudaron y van a reclamar. Acabo de hacer un estudio muy importante en materia de transparencia, porque todos estamos a favor de la transparencia, pero considero que estamos en el límite de noventar un principio fundamental de este principio, que es el deliguado y sencillo. Tenemos una cantidad de obligaciones de transparencia, cada vez crecen más, tenemos obligaciones de transparencia de acuerdo a las leyes locales, obligaciones de transparencia por ley general de contabilidad gubernamental, leyes de transparencia por ley de disciplina financiera, ley de, bueno, obligaciones del portal aplicativo de Hacienda, obligaciones ahora del CEMAR, estamos nosotros revisando a cada ente público que es el sistema de evaluación de contabilidad gubernamental. Empezamos a estudiar el tema y terminamos con una carpeta de este tamaño que acabo de presentar en una mesa nacional ante la Auditoría Superior y en la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál es el detalle que encuentro aquí? ¿Cuál es el riesgo, el peligro? Porque todos podrían decirle a un momento de quién está en contra de la transparencia. O sea, todos buscamos que las actividades de gobierno sean transparentes y yo soy el primero que impulsa este tema. Sin embargo, tenemos tanta información que además es la misma información pero en distintas presentaciones. Entonces, yo te voy a pedir un estado financiero, pero en algunos casos te lo pido con mayor nivel de desagregación, con otros medios. Te pido un inventario, en algunos casos te las voy a pedir con este formato. Ah, pero no, en materia de transparencia te lo pido distinto. ¿Y sabes qué identificamos? Que hay muchos entes que van muy bien en su información, pero como son cuatro o cinco formatos, ya cuando llegaron al quinto formato, se equivoquen en la información. Y ya no hay ninguna prudencia en la información. Al final, si el resultado era de cien pesos, cien pesos en los cuatro formatos, pero en el quinto formato ya dijeron diez pesos. Porque por la cantidad de información que estamos generando. Entonces, mi reflexión a nivel nacional sobre ese tema es que debemos quedarnos con una obligación de transparencia, por la que va a ir más. De hecho, viene el análisis en ese sentido y les decimos, a ver, si en estados financieros la ley de disciplina financiera es la que lleva mayor nivel de desagregación, pues déjame este nada más. Ya no me pidas que te cargue aparte lo de la ley de transparencia y aparte que te cargue lo de la ley de contabilidad gubernamental, porque aparte es una inversión de tiempo importante para las áreas financieras y distrae recursos, o distrae recursos humanos, sobre todo, en otras actividades sustantivas para el área. Tando igual, hemos de buscar la información financiera. Bueno, seguramente no voy a estar dando nada con ese tema. Yo quisiera agradecerle mucho nuevamente a los directivos que ya hicieran esta invitación. Por supuesto, al rector Javier Sardaña, Lesslie también, muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes por haber estado a pie de campeón escuchando esta ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Alfonso. Muy interesante todo el planteamiento y efectivamente una de las conversaciones que teníamos antes de entrar por aquí a escucharlo tenía que ver con este punto de las exigencias que tenemos por un área en otra área y pues llega un momento en que precisamente es tanta la información y tanto el personal y el recurso de destina se están inviando en cuentas, es exhaustivo y también implica recursos y bueno, sí habrá que hacer un trabajo importante en ese sentido para armar propuestas a quienes escuchen, ¿no?, con las personas indicadas. Tenemos algunas preguntas que me han hecho llegar de la Benemérita Universidad de Unión de Puebla en su experiencia en que podemos mejorar, elaborar indicadores de desempeño. No sé si le hago una y la contesta o le hago todas y la una, una por una, ok. Entonces la pregunta es, además quién pide la recomendación y qué podemos mejorar al elaborar indicadores de desempeño. Pues bueno, te trae a saludar a los compañeros de la Benemérita Universidad de Puebla, decirles que estén contigo en que es catedrático, ahí en posgrado, en la Escuela de Agricultura, entiendo, así que pues tengo cariño también en esa universidad. Mire, yo creo que para la elaboración de indicadores yo lo que recomendaría es poder utilizar herramientas muy importantes como puede ser la matriz de marco lógico fundamentalmente, la cual nos da elementos muy particulares de cómo poder elaborar estos indicadores. Pero ayudablemente, el que podamos nosotros tener un buen indicador es a partir de que tenemos muy claros cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a atrasar sobre determinada política pública. Muchas gracias, maestro. No me indican en la institución, pero la pregunta es, si es opcional o es obligatorio contar con un sistema de evaluación al desempeño por parte de los entes públicos. En este caso, pues serían las instituciones de educación superior. Sí, te he dicho, lo comentabas un rato, no es opcional, a nadie le van a hacer un favor con un nuevo sistema de evaluación al desempeño. Es un mandato de ley, así que hay que cumplir con él. Te decía que incluso nosotros es lo primero que revisamos y cuando no cuenta con él es la observación en la forma. De la autónoma de Guerrero, ¿cuál sería el porcentaje mínimo y máximo que debe usted tener como universidad para decir que nuestra evaluación al desempeño fue distiente o suficiente? Bueno, miren, recuerden que nosotros evaluamos en base a los indicadores que ustedes establecen. Nosotros no nos ponemos, eso es algo que muchos se confunden y dicen, es que el auditor me está diciendo que soy quien le produjo con tus indicadores, o sea, no con los míos. Yo no vengo a coger de mis indicadores, los indicadores los establecen ustedes. Y hablar de temas de cuándo es suficiente, cuándo no, pues es un tema muy subjetivo porque tendríamos que revisar la actividad que se esté bajando. Algo que me llamó muchísimo la atención en el planteamiento es precisamente esta referencia a la importancia del análisis profundo de nuestra realidad, ese conocimiento que nos permite tener claro dónde estamos parados y qué necesitamos para movernos en la búsqueda de esas grandes aspiraciones que nos planteamos, o una gran aspiración que también señalaba por el maestro. La siguiente pregunta, tampoco me marcaron de qué institución, pero le preguntan, ¿es mejor contar con un presupuesto basado en resultados que con un presupuesto tradicional o inercial? Miren, se han venido dando nuevas definiciones, ¿no? Tenemos el presupuesto basado en resultados, tenemos también otro que le llaman presupuesto base cero. Yo creo que cada uno de estos elementos es una herramienta importante. Digo, no podría yo definir cuál es mejor y cuál es peor porque hay defensores de ambos. Simplemente son distintos enfoques. Si hablamos de un presupuesto basado en resultados es evaluar cuál fue el resultado de nuestro ejercicio, qué hicimos mal, en dónde cumplimos con las metas, en dónde no las cumplimos, y en base a eso tomar decisiones de carácter de presupuestal. Esa es la esencia del presupuesto basado en resultados. El presupuesto base cero o inercial tiene que ver más con, estos son mis metas y objetivos. No voy a tomar en cuenta yo nada de dónde voy. Nada de dónde voy. Este va a ser mi presupuesto, van a ser mis metas, mis objetivos, y en base a eso van a ser las asignaciones presupuestales. Entonces yo creo que aquí, digo, yo tengo mi particular punto de vista, pienso que siempre es mejor un presupuesto basado en resultados porque ya te dan un parámetro de dónde tú tomes, pero hay administraciones, de hecho la administración actual en la Secretaría de Hacienda fue muy creyente de lo que su puesto base cero, en donde era vamos a fijarlo a partir de nuestras metas y objetivos. Yo creo que lo importante es que cualquier elemento que ustedes vayan a tomar estén convencidos de que es el mejor para la sustitución. Muy bien, me llega una pregunta del maestro Carlos Roberto Moya Jiménez de la Universidad de Guadalajara. La pregunta dice, ¿las universidades debemos hacer y evaluar el desempeño de los programas federales que nos otorgan el curso o solo lo deben hacer las secretarías responsables de dichos programas? En el caso, supongo que son programas federales de cursos extraordinarios. Bueno, no sé si es, o aquí es en la universidad, no sé si es un 080 o es un 06, creo que es ministra de manera extraordinaria que es para atender contingencias económicas, es lo que lo llaman así, en parte. Miren, todo el presupuesto que ustedes reciban, todo el presupuesto que ustedes reciban, tienen al final que meterlo en su sistema de evaluación de desempeño. No hay algo que no, todo, todo, no hay excepciones en ese sistema porque ese presupuesto al final va a tener un objetivo y una meta y se tiene que medir si realmente se cumple. Muy bien, una pregunta más, maestro. ¿En qué área debe estar en el sistema de evaluación de desempeño? Pues, esa es una pregunta importante. Considero que, dependiendo de la naturaleza, se permite una buena área para el sistema de evaluación y una de 20 es el área de planeación. Muy bien. Pues, no teníamos que decir eso porque lo sabíamos de esta manera, teníamos ahí la preocupación. De hecho, justo los comentarios que ha hecho el día de hoy, yo me había dibujado todo el ciclo, el proceso de planeación de las instituciones, ¿no? Así, desde el diagnóstico, por ejemplo, donde está realidad, plantear tus propósitos, todo, claro, coordina, que es una parte que todavía necesitamos un poco costa, y en algunas universidades se coordinan los tres puestos para tener claro el grupo y caminar todos en el mismo sentido, ¿verdad? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, creo que por ahí me van a hacer llegar una más para, pues, pasar a hacer... El tiempo extra se cobra para tener... Todavía estamos en el tiempo, maestro. Estamos en el tiempo. Sí. De la autónoma de Guerrero, ¿cuál es la estrategia que permite la aplicación de la evaluación al desempeño cuando existe la existencia de los actores del sistema educativo? Bueno, es que esa ya es una pregunta notérica, más bien quizás un poco de contexto político, pero, miren, si en algo estamos ayudando los órganos de fiscalización, no más es que es en hacer observaciones, yo creo que estamos generando conciencia en los temas. Al final, el tema de desempeño, y quizás eso se deba que todavía no ha detonado como quisiéramos que detone. Es una de las escasas principales, es que nosotros no podemos iniciar procedimientos por la falta de atención a los hallazgos que nosotros identificamos en este tipo de auditorías. Estoy seguro, sin embargo, que ya los ejercicios que realizamos y las recomendaciones que emitimos en materia de desempeño están sensibilizando a cada uno o de los servidores públicos a los que va dirigida, y cada vez más estarán fortaleciendo este tipo de actividades, este tipo de sistemas. Y seguramente, conforme vayamos avanzando y conforme se le vaya dando mayor, pues, disponibilidades que le permiten a este tipo de ejercicios, se habrá de crear una línea que ya todavía más solidaria. Yo creo que muchos tienen que ver mucho parte de que hay un convencimiento personal de la popularidad del médico público de que un sistema de evaluación del desempeño es fundamental para poder tener una gestión en la administración pública exitosa. Muchas gracias, maestro. Pues, si no hay más preguntas, les pido, por favor, un fuerte aplauso para el maestro. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro, por esta extraordinaria conferencia y por toda la valiosísima información que nos hace llegar a las universidades de gran provecho para todos y cada uno de nosotros. Muy amable, muy bienvenido, señor de parte de América. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.